Hay que revisar este caso de la detención del Bronco, el exgobernador de Nuevo León. El actual gobernador, Samuel García, dio cuenta de la detención del Bronco. Ser incorruptible se empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos, dijo Samuel García. Este es el video que circula del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Somos un gobierno incorruptible. Es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo hoy al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. La detención se deriva de una denuncia que presentó hoy gobernador Samuel García cuando era senador en julio de 2018 por el desvío de recursos públicos por el caso de las broncofirmas. Su opinión, doctora.